¿Qué pasa con el deuda? En principio, recuerdo en la época el presidente Chávez y era algo así como el 400% de lo que manejábamos de presupuesto, imagínense ustedes. Lastimosamente, en principio, a través del Fonden se empezaron a utilizar los excedentes y no los distribuían entre alcaldías y gobernaciones. Después de esto se modificó la ley y bueno, todo esto en detrimento de instituciones más cercanas al ciudadano como las gobernaciones y las alcaldías. Y parece mentira, muchísimas de las gobernaciones y alcaldías en manos del mismo gobierno central. Hoy por hoy, vemos ya con la crisis económica en su clímax, vemos como las alcaldías y gobernaciones están casi en un estado de quiebra. Bueno, nosotros en lo personal hemos podido honrar algunos compromisos. Bueno, nosotros los asuntinos vamos a contracorriente. Nosotros decidimos crecer quizás en el peor momento del país con unas políticas en sentido fiscal del pasado que hoy nos pueden rendir algunos frutos. Nosotros estamos pagando el salario mínimo actual, que quizás algunas otras municipalidades no lo están haciendo. Lo que sí tenemos bastante atrasado es el sexta ticket, que esperamos, bueno, con el favor de Dios, ir consiguiendo los recursos necesarios para poder llevar este derecho de los trabajadores a lo que hoy establece la ley. Obviamente esperando que el gobierno envíe los recursos. El gobierno solo envió los recursos para el primer aumento del 10%. Ya nosotros hemos honrado con recursos propios el resto de los aumentos salariales. El gobierno está en Mora con muchas alcaldías. Nosotros hoy somos la voz también de los alcaldes del PSUV, que por razones políticas y de persecución no pueden decir lo que nosotros decimos. No pueden salir a exigirle recursos al gobierno nacional. Nosotros aquí sí lo podemos hacer públicamente y lo hacemos para nosotros y para ellos. Porque entendiendo que la administración pública no es de un partido político. Yo soy el alcalde de todos los asuntinos, así como todo el resto de los compañeros alcaldes, son alcaldes de todas sus ciudades. Yo creo que una institución que ha sido muy golpeada por este gobierno, que es la institución del municipio, merece reivindicarse. El día pasado se presentó la ley de hacienda pública, una ley que pudiera darle más autonomía a los municipios, a las gobernaciones, para manejar los recursos. Yo, sin duda alguna, yo no soy de los que se centra en quejarse. Yo, al contrario, yo creo que a medida de, paralelamente, como nos vamos quejando de la falta de recursos con el gobierno nacional, tenemos que reinventarnos y hacer sustentables nuestra ciudad. Nosotros estamos avanzando en ese camino. Sin embargo, es una deuda que no tienen con la alcaldía y no tienen con el alcalde, sino la tienen con los vecinos, la tienen con nuestros trabajadores. Y es importante que el gobierno nacional entienda que hay una planificación. Si en el gobierno nacional tú decidas aumentar los sueldos y salarios, tú inmediatamente tienes que enviar los recursos. Lastimosamente, la falta de planificación en el gobierno es ya el pan nuestro de todos los días. Y así vemos como falta comida, como falta medicina, también falta esa misma falta de planificación. Afecta el envío de recursos a las gobernaciones de la alcaldía para poder honrar los compromisos laborales y sus gastos de funcionamiento. ¡Nos atlocal! ¡Nosotros somos muchos 프로 y suelos! ¡Nos atlocal!